Hola, yo soy la doctora Kerlin Delgado y formo parte del equipo médico de Clever Salud. Hoy me gustaría hablarles sobre los pólipos endometriales. Los pólipos endometriales no son más que un engrosamiento focal del tejido endometrial, recordando que el endometrio es la capa interna del útero. Algunas veces se puede presentar un engrosamiento muy focalizado de esta capa interna y esto nosotros lo conocemos como pólipo endometrial. El pólipo puede causar sangrado menstrual abundante, sangrado intermenstrual o sangrado durante la relación sexual. Algunas veces, afortunadamente pocas veces, pero sí puede ocurrir, en el pólipo endometrial se pueden presentar células malignas y albergar pequeños segmentos de cáncer de endometrio. Es por esto que es muy importante, una vez que se realiza la detección de un pólipo, realizar un estudio conocido como histeroscopia, en el que se utiliza una cándula que tiene una óptica o un lente en su extremo y con esa óptica se visualiza el útero por dentro, se puede evaluar de forma más precisa en dónde está este tejido endometrial engrosado e incluso tomar biopsias, que nos van a descartar tejido endometrial maligno adentro del útero. Esperando haber aclarado esta duda, estamos a la orden en Cáceres 630 en Clevesal.